Nico Putz inicia esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy, a las mujeres, influyentes sin etiqueta. ¿Quiénes la llevan? Las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Tu aventura comienza cuando te subes a una Sankyong, The Road to Adventure. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sankyong. La seguridad decorando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grande para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sankyong en Sankyong.cl Sankyong, The Road to Adventure. Rexton, Corando, Muso, Muso Grand o Tivoli. Say yes a tu nuevo Sankyong en concesionarios y en Sankyong.cl Sankyong, The Road to Adventure. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes sin etiquetas. Este domingo estoy con una mujer entretenida, bonita, especial. Bueno, la conozco yo hace varios años y ahora les voy a contar por qué. Estoy acá con Yulia Sachenko, más conocida en redes sociales como la Madre Loca. Así es. Así tal cual. Y uno te ve y es como, yo te veo y digo, la mamá perfecta con los niños, perfecto. Yulia es rusa, de nacionalidad rusa, pero sin embargo está acá hace más de 22 años. Así es, sí. Y hablamos un poquito fuera de cámara, me dicen, me siento ya más de acá prácticamente, también con tus cuatro hijos que también son chilenos, ¿no? Sí, la parte más grande, más larga de mi vida he vivido acá, efectivamente. Así que tengo sensación de, estoy dividida ya entre dos países, efectivamente, como sensación de nacionalidad. Y fíjate tú que también conversamos un poquito antes de entrar en tu biografía, porque obviamente la gente se lo va a cuestionar un poco del conflicto que está ocurriendo, que es desafortunado para todas las personas en el fondo. Y también, como muchas personas de tu nacionalidad, han optado por ser más cautelosos, tal vez, con sus opiniones públicas para evitar cualquier tipo de tergiversación al respecto. Considerando además que, como muchas otras personas de Rusia, tú tienes una parte de tu familia que viene de Ucrania, y como bien tú me decías, esto es un conflicto tan delicado, 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 porque es como si a ustedes, los chilenos, una parte del sur fuese a otro país, y ahora es muy delicado para ustedes y súper doloroso. Así es, así es, sí. La gente de mi edad pertenecía a la Unión Soviética, donde muchos países que hoy día son separados, éramos un mismo país. De hecho, mi papá es de Ucrania y mi mamá es de Rusia. Entonces, es muy difícil tomar como una opinión rígida al respecto. Debe ser muy doloroso también, obvio. Porque simplemente si me preguntan mis opiniones, yo no estoy de acuerdo con la guerra. Y cavar más allá de los propósitos, ni siquiera dan ganas. Simplemente ver sufrimiento de la gente, todo lo que está sucediendo hoy en día en siglo XXI, es inaceptable. Y esa es mi postura. Y está perfecto. Y creo que también nos da una lección a nosotros también. Bueno, los chilenos estamos claramente muy lejos de Rusia y de Ucrania, de donde está ocurriendo este conflicto. Por supuesto que por las redes sociales, por las noticias, por los diarios, nos movimos informando. Pero así también lo que nosotros conocemos, hablo como una chilena común y corriente de la Unión Soviética, etc., siempre va de la mano la cultura pop. Entonces tiene millones de lecturas y millones un poco de posturas, tendencias, a veces de parte de los más occidentales, a veces de los mismos rusos, a veces de los otros países. Y por lo mismo, creo que también es importante que nosotros entendamos la postura de las personas que son de Ucrania o de las que son de Rusia y que a lo mejor están fuera de sus países y quieren mantener una opinión tal vez un poco más callada, un poquito más resguardada. Primero porque es súper doloroso. Y segundo, como dices tú, es un conflicto tan complejo que en verdad tendría que sentarme una tarde completa contigo tal vez para que tú me explicaras un montón de cosas culturales para que yo pueda entender tu punto. Entonces el llamado también para todos es entender esta postura, respetarla y yo lo encuentro súper importante, como dejarlo claro. Al final nuestras opiniones en general se forman por lo que los medios quieren transmitir. Exacto. Y yo creo que es bastante manipulado por lo que los gobiernos necesitan mostrar. Cada gobierno. Claro, claro, exactamente. Entonces yo he tratado de limitar lo que más pueda, acceso a la prensa y quizás guiarme con lo que yo veo a través de la gente común y corriente, un poco a través de redes sociales o a través de nuestros conocidos y en base de eso formar mi propia opinión. Claro. Porque claramente las opiniones políticas de ambos lados van a mostrar su pro y en contra y te van a hacer entrar en razón si quieres tomar una opinión política. Justamente he tratado de no formarla porque para mí la prioridad es la gente común y corriente que está sufriendo que no debería pasar. Y eso es como lo que prevalece en el corazón. Y hay que tener eso en cuenta, hay que tener eso como objetivo en el fondo. Creo que nadie está a favor de una guerra, pero entender este tipo de postura. Creo que también conocemos más personas de Rusia y de Ucrania. Los ucranianos son mucho más poquitos, o sea, menos personas de las rusas que están acá en Chile. Y nosotros tener ese respeto, digamos, al momento de abordar el conflicto. Porque uno tiende a decir, oye, cuéntame, ¿qué opinas tú? Pero tú tienes familia allá. Uno tiende a hacerlo, pero es súper delicado. Se pide mucha opinión. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar, digamos, esa distancia que es muy legítima que ustedes quieran tomar. Así que lo quería dejar claro públicamente. Creo que es súper respetable. Me parece además admirable que tú lo digas abiertamente. Y también lo has expresado en tus redes sociales. Muchas gracias. Así que, bueno, ya, digamos, hablado de ese tema un poco cerrado. Quiero abocarme 100% a tu biografía. Eres una mujer tremendamente especial. Yo te quería tener hace mucho tiempo acá, Julia. Qué emoción. Bueno, contale por qué yo conozco un poquito a la Julia. Resulta que cuando yo era más joven, digamos, así como día y otra, con 23, 22 años, etc. Yo trabajé mucho como anfitriona, promotora, etc. Trabajábamos para diferentes marcas. Me tocó trabajar para algunas marcas de auto, etc. Y claro, en este mundo, que no era el de la pasarela, no es cierto, ni nada, aunque había muchas niñas de pasarela que se pasaban a pitutear acá. Habían algunas niñas que eran como muy famosas porque todas las marcas la querían, todas las marcas querían como estas mujeres preciosas, altas. Si ustedes se retrotraen como a la época un poco de nuestros papás, era un poco como la fisa. Que yo tuve que aprender ahí que era la fisa. ¿Tú cachabas lo que era la fisa? La fisa, sí. No, la cambio, que es mi productora, que es una guagua, me dice... Yo escuché una vez de la fisa, ni siquiera a mí me tocó, imagínate. No, no, pues sí, esto es muy preterito. Bueno, pero para que ustedes cachen más o menos de a dónde viene como toda esta cultura de las anfitrionas, de las modelos, un poco en las marcas y en las ferias, etc. Y por ahí, la reina madre absoluta, no era la madre loca, era la reina madre, era la Yulia. Porque ustedes comprenderán que no todos los días hay dos metros de mujer, ¿no es cierto? Era, o sea, la Yulia entraba y era como, ¿qué vamos a hacer con esta rusa preciosa, simpática, más encima, inteligente, que manejaba toda la cuestión al rey y al derecho? Las marcas te peleaban, o sea, fue este tremendamente exitoso. Es verdad que trabajábamos mucho en esos tiempos. Mucho, y yo te, yo claro, yo te conocí por ese lado, pero tú tenías una carrera paralelo de modelo tremendamente exitosa. Tú sabes que nunca me di cuenta de que me iba bien en estos tiempos, ni tampoco me creí nada. A mí, yo creo que mi autoestima era de este porte en esos tiempos. Y yo digo, ¿cómo? Sí, yo. Era como la mujer perfecta, de verdad, era como una Barbie de dos metros y tú la entraba y tú decías como, ay, cómo puede ser, puede ser. Y encima después hablaba y era demasiado amorosa, no lo podía ni siquiera pillar porque era tan amorosa, tan simpática, buena onda, inteligente, más encima, clever, cachaba todo, o sea. Pero es impresionante. Y hoy día, a los 40 años, tuve como mi quiebre de, de, paremos a los 40 años y volvemos la vida. Y hice harto trabajo de autoestima, amor propio, etc. Y mirándome para atrás, digo, que ganas de abrazar a la Yulia de este tiempo y decirle, ¿sabes qué? Tú palías mucho, porque realmente no me sentía así. Y trabajadora morir, porque Yulia, tú no parabas. O sea, yo, claro, en esa época era universitaria, entonces, en verdad, era, juntaba plata para poder viajar en el verano, era para cosas extra, pero yo no me dedicaba profesionalmente a eso. Ella era mamá y había que mantener al hijo también. Entonces, yo la vez que trabajaba, ya la Yulia, ya se ha hecho dos eventos ese día. Yo llegaba en la tarde, noche, después la U, un ratito, cortito, dos horas, no, 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 chao. La Yulia era el pelo a la cola y a esa altura trabajaste mucho. Estoy muy agradecida de haber podido trabajar, porque en verdad, yo desde el día 1 que llegué a Chile, siempre se me abrieron las puertas, justamente en eventos, en modelaje, y me permitió, sin haber sabido tanto de idioma, empezar a sobrevivir y después ya mantenerme a mí y a mi hijo también acá en Chile. Yulia, ¿cómo llegas a Chile? ¿Por qué llegas al recóndito fin del mundo? Mira, tuve la suerte de saber un poco sobre Chile, porque un día conocí a un chico que me hizo un poco clic a los 15 años de edad. ¿Ya un chile en un grupiano por ahí se dan cuenta? Totalmente, totalmente. Y después... ¿Y dónde fue esto? ¿Fue en Rusia? En Rusia, sí. Mira, somos pati perro, llega, viste, se fue a una rusa, a Rusia. Pero de ahí pasó mucho tiempo, porque en la universidad entré a estudiar, tomé como ramo alternativo español, y mi profe era Lucho Barte, chileno. Y, claro, y en búsqueda de intercambio, que escribí a todo el mundo, por coincidencia de la vía, me ofrecieron una beca en la católica. Así que me vine a estudiar acá por un año. ¿Y en qué carrera? Yo estuve en periodismo. Periodismo. Sí, pero después no pude terminar porque me quedé acá trabajando y la beca duró un año y después ya no había recursos para seguir pagando. Pero tú te viniste con esa beca acá en el fondo y en qué minuto dijiste, ¿sabes qué? Me quedo acá en vez de volverme a Rusia y seguir conmigo. Cuando yo me vine para acá, perdí la beca en Rusia y me quedé trabajando para juntar plata para pagar la universidad. Y ahí apareció otro chileno y ya me quedé pegada. Y ya te quedaste acá. ¿Cómo es el cambio cultural de venir del otro lado del mundo a un país latino? Al principio me costó entender como estos códigos que nosotros ahora no nos damos cuenta. Cuando te preguntas, ¿te parece o no? Y te responden como una respuesta no tan directa. Claro. Nosotros en Rusia somos como sí, sí, no, no. Y acá es como A. Muy cortito y preciso. Y eso me costó al principio, como entender esos códigos. Pero hoy en día yo creo que mis códigos son más chilenos que los rusos. Claro. Para mí es mucho más fácil. Pienso en español, hablo en español todo el día. Con mis hijos en general se me hace más fácil también hablar en español. Tengo como esa media culpa que nunca insistía aquí en que hablaran ruso en la casa. Y sí, yo siento que acá yo floto mucho mejor que en agua rusa. Oh, wow. A tu hijo no habla en español, o sea, perdón, ruso. Entienden un poco, pero no es algo que es muy cómodo para ellos. Es que bien cuesta arriba, la única rusa hablando en ruso a cuatro niños. Es difícil, es difícil. Claro, no es como el inglés, que a lo mejor lo escuchan, las canciones. Claro, al principio cuando están en la casa, todos mis hijos de un año, dos años, entienden ruso y hablan palabras en ruso. Pero cuando entran al colegio se dan cuenta que nadie más habla y les pasa a ver que les daba vergüenza. No. Pero igual entienden algo. Sí, entienden algo y también nunca tuve tantas oportunidades de llevarlos a Rusia como yo hubiese querido. Entonces tampoco tuvieron tanta experiencia con los abuelos y primos y tal. Claro. Bueno, entonces, Julia, tú en ese minuto que empiezas en el mundo de los eventos, hablamos igual de otros tiempos. A mí me costó cómo entenderlo porque cuando a mí me decían, bueno, no, es que es promotora. O sea, yo había visto promotora, nunca había ido a un evento de una marca, nada, entonces yo había visto promotora, no sé, la niña que te ofrecían así como probar algo en el mercado. Dulcecita. Dulcecito. Dulcecita. O de repente en seminarios donde había una niña con una lista, como que no tenía noción de más, digamos, como un mortal. Pero la verdad es que hay un mundo corporativo, por así decirlo, tremendo. Un mundo muy de nicho, diferentes nichos que trabajan con estas anfitriones, ¿no es cierto? No solamente en ferias, que a lo mejor ferias donde el público general los ve, pero es un mundo como corporativo, por así decirlo. Muy pujante y en esa época era todos los días. Era boom de eventos de anfitriones. Pero habían tres, cuatro eventos al día paralelo donde se visitaban varias niñas. Entonces, a lo que quiero llegar es que efectivamente en todos esos años, yo te diría siete, diez años, una persona podía vivir y hacer carrera dentro de esto porque era súper bien pagado. O sea, yo incluso hoy en día, mirando de años atrás, yo decía, pucha, nos pagaban súper bien. Nos pagaban bien y además también necesitaba ciertas habilidades que iba desarrollando a medida que iba trabajando. Claro. Porque ya sabías bien cómo manejar el mundo formal, sabías qué esperaban de ti. Eras como un rostro del evento o de la marca en esta ocasión. Entonces, siempre había que estar súper presentable, con buena cara. O sea, había etiqueta. Claro, como etiqueta, por así decirlo. En el fondo, al principio nos pasaban, o era ropa súper como básica. Así como, no, anda de negro con un blazer, qué sé yo. Después se fue tecnificando y ya había como uniformes de marca. Entonces, te pasaban el blazer negro, pero con la cosita o la chapita o no sé qué. Entonces, tú ya llevabas tus zapatos nomás arriba de taco. Hoy en día eso se dio desdibujando por millones de razones. Yo no creo que vuelva a ser tan pujante como en esos años. No creo que no, porque también se me criticó un poquito el tema de una mujer, como que ya no está tan bien vista. No. Si bien ahora, en estos días que están volviendo un poquito eventos, están apareciendo anfitrionas de nuevo, ya es como más bien como una anfitriona y no una chica bonita que llama atención. Claro. Eso están tratando de quitar un poquito esta imagen de una mujer que llama atención. Eso, porque antes de verdad eran modelos y otras niñas que a lo mejor no cumplían, o sea, no eran tan altas y todo, pero claro, te filtraban por pinta en el fondo. Sí, en estos tiempos sí. Sí, pero como dice Yulia, dado que los tiempos cambiaron felizmente, digamos, menos mal, hoy en día se valoran otras habilidades de la persona, tal vez que tenga experiencia tratando con las personas, sea extrovertida, hay como otras cosas. Yo creo que también se debe un poco a que la imagen como de prototipo de una mujer guapa se amplió mucho más. Sí, por ejemplo, antes éramos una modelo que tenía que medir tanto, tal y tal, y hoy en día hay una gran variedad de estereotipos de mujer guapa. Y da lo mismo si una niñita de 1,75 va con 1,60 y no pasa nada. Yo me acuerdo que el mínimo de medida para entrar era 1,68. Sí, sí. Yo debo medir 1,67. 1,67, 68 si me empino un poquito, si me estiro bien, de pura clase de yoga capaz que o de pilates, pero así como raspa. Y era tema igual, con las que éramos más chicas. Y para mí era al revés, porque las muy altas eran como que, es que demasiado alta. Entonces, también vendíamos nuestra altura. Yo recién me entero, yo era del otro lado de las chicas, entonces cuando veíamos a la Yulia entrar, era como, no van a echar, trajiste zapatos bien altos, ¿no? Ya no nos pongamos las fotos al lado de ella, porque te van a cachar que sos muy chica de porte. Mi educación 80, sí. Y ha sido un tema, porque ojo, todo el mundo me dice, ¿y has encontrado hombres de tu altura en Chile? No, 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 no he podido usar tacos sin pensar en que soy demasiado alta. No he podido entrar ni un solo ascensor donde alguien no me haya preguntado, ¿cuánto mire? Oh, qué alta usted, yo digo, ellos creen que realmente yo, a los 20, 30, 40 años de edad, no me he dado cuenta que soy alta, más aún para Chile. Y la otra pregunta es, ¿usted no es chilena? Y es como, puta, obvio que no, po. Obvio que no soy chilena. Claro, sí, po. Entonces, eso era divertido, como que me tocaba, como que trabajaba todos los días en diferentes lugares. Ya está, y acostumbré a responder. Nadie quería saber sobre el producto que yo estaba promocionando. No, era preguntar en la idea. Oye, ¿usted dónde es? ¿Cuánto tiempo lleva Chile? ¿Las habrá traído por internet, su mamita? Ay, no, no te puedo llegar a creer que te pude hacer esa pregunta. ¿Por qué cosa más chistosa? Y la respuesta siempre era, sí, y me trajo con garantías y que me puedes devolver. Y ahí se quedaban callados. Ay, claro, sí. Y tú cachai que en ese minuto con los guasos que éramos capaces que llegaban a contar a la casa. Conocí a una niñita que la regieron por internet. Ay, no, Julia, qué chistoso. Bueno, dejándonos... Era buenos tiempos, sí. Sí, porque en realidad era pitutos, pero tú además tenías campañas, yo me acuerdo. Campañas publicitarias de fotos, un montón de cosas. Claro, y después tuve la productora también. Claro, tuviste como backstage de todo esto, porque pusiste a armar todo desde... Sí, me tocó. Muy entretenida época cuando fui productora e hice desfiles, muchos eventos. Hicimos producciones grandes, después trabajé con algunos fotógrafos como haciendo service. Service es cuando tú recibes y arreglas todo lo que necesitas para hacer el trabajo acá en Chile. Y eso fue hasta que nació mi último hijo, que dije, ya sé que tengo que parar un poquito porque no me da. Teo, tu último hijo. Y ahí nos vamos a extrapolar ahora. Bueno, después de la anécdota de Reino, un ratito de hace 10 años atrás y de cómo las cosas eran tan diferentes, ¿no es cierto? Una de las cosas más importantes es que había muchas personas, como tú, digamos, eran varias niñas, que sin duda alguna nunca se quedaron pegadas en el tema físico. O sea, como que eran mujeres que obviamente eran capaces, pero además sabían que eran capaces de otras cosas y que ustedes nunca se quedaron encasilladas en esa figura de la mujer bonita nomás. Y como bien tú dices, empezaste a profesionalizar ese trabajo y empezaste a abarcar más aristas. Trabajaste en esta productora, ¿no es cierto? Ya empezaste como un poco a capitalizar todo lo que habías visto y aprendido y todos tus contactos de todos estos años trabajando en el medio. Pero lo curioso viene cuando Julia, de un momento a otro, empieza a tener una huevuita, otra huevuita, otra huevuita más y una cuarta huevuita. Y uno dice, ¿cómo lo hace? Y seguía enérgica. Yo te veía enérgica, trabajando full, aquí, allá, a no sé dónde, y con la huevua para el lado, con la huevua para el otro, cocinándola. Hoy los tiempos, sí. La vida es energía. No, te pasaste. Bueno, y tu último hijito, Teo, que ya tiene ¿cuántos? ¿Cuatro años? Cinco y medio. Cinco y medio. Yo la veía como guau hasta hace nada. Yo a Teo no lo conozco, hablo como si lo conociera, pero lo sigo a través de redes sociales, porque precisamente Julia, esta mujer que todos conocíamos, ¿no es cierto?, los que habíamos trabajado en ese medio, se abre un Instagram simplemente como la madre loca. Y yo dije, ella de loca, ¿qué va a tener? Ella es demasiado seca, estructurada, organizada, lo logra todo perfecto. Y empiezas a un poco a deconstruir este personaje o esta idealización que todos tenemos de la madre perfecta y te pusiste en la madre loca. Nico, es verdad. Es verdad. Si yo hubiese construido algo que no sea yo de verdad, yo hubiese fallado en algún momento. Yo creo que el secreto de la madre loca fue que yo necesitaba desahogarme como mamá sobrepasada. Y que yo como que encontré mi salida de todo ese colapso a través de redes sociales y eso fue lo entretenido. Y empezaste a escribir la madre loca cuando Teo tenía cuánto? Yo creo que Teo estaba recién nacido, porque antes de eso yo tenía mi Instagram cerrado, también escribía, pero de hecho si miras para atrás es algo un poquito más personal. Y de a poquito fui como abriendo hacia la conciencia que era para muchas más personas. Claro. Pero era lindo porque era como contar lo bonito que es la maternidad a pesar de que es muy difícil. Sí, pero también relatos muy crudos de repente. O sea, hay posts que uno, aparte que primero que escribes muy bien. O sea, yo creo que tienes, podrías haber sido periodista perfectamente. O sea, está súper, la comunicación realmente es lo tuyo. Y son como entradas cortitas de blogs. No es como que ella suba una foto y dice, bueno, así estamos hoy día. No, siempre hay una reflexión de por medio. De repente me das chistosa, de repente cotidiana desde el cansancio y de repente también súper profunda. Todo relacionado con la maternidad. Y la verdad es que dentro de esa mamá imperfecta, en fondo, porque yo cuando te empecé a seguir como la madre loca, yo no era mamá todavía. Así es, sí. No era mamá todavía. Te empiezo a seguir y claro, uno en su ignorancia dice, bueno, pero ella tiene cuatro hijos. Obvio que se peina con los cuatro hijos. Si por algo se la pudo con tres, bueno, y tú un cuarto, se debe peinar con los cuatro cabros. Aparte yo veía a todos los niños perfectos. La veía a ella tan linda, tan alta, tan impecable, tan no sé qué. Y cuando empiezo a leer esto, yo digo, o sea, esto es en verdad lo que le ocurre a todo el mundo. Sí, sí. Y yo creo que lo difícil es primer hijo y después ya va aumentando la dificultad. Pero primer hijo sí te hace un gran quiebre porque ya la vida no es para ti nunca jamás. Y es complejo, mientras tienes energía está todo bien porque solamente haces, es como un eterno malabarismo entre tu tiempo. La casa, todos los niños y cada niño nuevo te quita mucha capacidad física porque ahí está, colgamos la pechuga 24-7. Entonces los otros niños quedan botados y tratas de cumplir a todos y por mucho que tratas nunca lo puedes hacer. Siempre quisiste tener hartos hijos porque cabe mencionar que hoy en día encontrar, bueno, una de mis mejores amigas está embarazada en su cuarto y ellos quieren seis. No responden a ningún tipo de religión en particular ni credo, por si acaso. Solamente que ellos vienen, él viene respectivamente de una familia muy numerosa y ella fue hija única dentro de su matrimonio. Entonces ella tenía el anhelo de tener una gran familia. Y estas dos personas se juntaron y decidieron que querían tener hartos hijos juntos. Yo creo que, mira, mientras te da el cuerpo y claramente todos los otros factores. El padre también tiene que estar de acuerdo y a pechuga. Claro, porque yo digo, yo podría tener dos hijos, pero necesitaría diez nada más. Porque no me alcanzarían las manos a mí para poder atender, ni siquiera desde una como aspiración de lujo. Sino tú necesitas ayuda porque al final tú puedes tener muchos hijos, pero qué calidad de atención le puedes dar a cada uno. Porque cuando nació el Teo, claramente mis otros hijos sufrieron falta de atención por mi lado. Y ahí por suerte entró mi entonces esposo a cubrir la falta que yo les hacía. Y que es inevitable, es normal, es natural. Es bañarle, es llevarle a todas partes. Nuestro gran trabajo como papás es repartir a los niños a todos los lugares donde ellos necesitan llegar durante el día. Entonces efectivamente se va a machofer. Oye, pero a ver, Julia, antes de que nos vayamos a una pequeña pausa, quiero saber, ¿en un día normal? ¿Cuántas horas manejo? ¿Solo por humor vos? ¿Cómo es esto repartir a todos los niños? ¿Cómo te toca? En estos días estoy en un colapso mental porque me demoró dos horas donde generalmente me podría demorar 15 minutos por el taco. Primero, no quieren levantarse a la hora. Nunca logramos salir a la hora. En el camino, todos, alguien siempre está mal genio, entonces contagia a todos. Y después empieza a llegar tarde todos, entonces toda la culpa siempre es mía. Y cuando yo por fin descargo a todos, a las 9 y tanto, ya atrasada para todos lados, digo, habría sido una buena hora para tomarse una copa de vino, pero es muy temprana. El nivel de estrés ya a las 9 de la mañana. Claro, cuando ya partí el día así, quería un pisco sour. ¿Te imaginas el pisco sour por decencia? A la vena. A la noche. Sí. Las mamás siempre tendemos algún chiste sobre el alcohol. Es que el tic que este produce es tener muchos hijos. No, no, sí, no. Ya vamos a volver a los cuatro hijos de Yulia y sobre todo a Yulia, que es mi invitada a especial hoy día, pero antes nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Toda aventura tiene un punto de partida. Se y es a una nueva aventura en tu vida. Se y es a los modelos 2022 de San Giong. La seguridad decorando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grande para aventuras más exigentes. Se y es a tu nuevo San Giong en san giong.cl. San Giong, the road to adventure. Ya estamos de vuelta acá en Influyente 100 etiquetas. Estoy con mi querida Yulia Zapchenko. Ella se hace famosa primero en Chile como modelo, pero en verdad cuando todas la conocemos realmente con lo seca, amorosa e inteligente que es, es a través de sus redes sociales. La madre loca que ella abre como catarsis una vez que tiene su cuarto hijo. Y nos cuenta un poco las vicisitudes que tiene la maternidad. Y ahí nos estamos, yo le estaba preguntando recién, cómo repartía cuatro hijos y después durante el día te toca además llevarlo a diferentes cosas. Claro, claro. Ahora por suerte mis hijos ya están bastante grandes. ¿El mayor está allá? El mayor ya está en la universidad. En segundo año, sí. Como que mi gran trabajo ahora es el Teo, que tiene cinco años, porque de ahí salto a los adolescentes, que es un tremendo desafío tener adolescente, porque es algo nuevo que me tocó. Y es difícil, pero son al mismo tiempo te dan un poco más de libertad, porque ya se puede mover solos un poquito. Eso, así que... ¿Cuál era la pregunta? No, mira lo que pasa. Algo que... Vaya, Eva. Tienes hijos también en rangos de edad súper distintos, porque uno dice ya, quiero tres o quiero dos, pero seguíos para hacer la pega de uno. Salir de una vez de los pañales, salir una vez de los adolescentes, salir una vez de los universitarios, pero tú estás ahí en todos los frentes, po. Totalmente, pero... ¿Y son cuatro niños? Son cuatro hombres. De hecho, yo quise tener al Teo porque dije, ya, necesito una niñita. Oye, hay gente que ya ha el octavo hijo, sí, po. No, pues espérate. Y yo dije, Diosito, no puede ser tan malo, como que me va a mandar otro niño más, porque siempre he querido niñita. Fue donde un vidente me dijo, sí. ¡Niña! Yo compré ropita rosada, fue la primera eco, me hizo 85% que es niña. Ya, eligiendo nombre, tal, tal, tal. Voy a la otra ecografía y me dice, tú eres madre con experiencia, mira, por favor. Y ahí estaban las bolitas mirándome. Y tú dijiste, otro niño. Así que nada, lloré. Lloré, ¿cuál María Magdalena? Y lloraba, decía, es que nunca voy a poder ponerle vestido de novia a una hija. Es que nunca voy a poder tener pieza rosada. Sí, po. Fue duro. Cuarta vuelta de niño. Sí, lo pasé como, hubo un momento que dije, ¿por qué? Pero ahora agradezco tener puros niños porque es como un copy-paste. Y la ropa se hereda. Claro. Y todo igual, sí. Oh, no, cuatro niños. Bueno, yo tengo un solo niño y estoy un poco grasa. Bueno, mamá primeriza. Capaz que me quede mamá primeriza para siempre, honestamente. Pero tú siempre quisiste entonces harto niño. Sí, sí, siempre. Teo fue como un bonus track de... Tengamos cuarto hijo que no sé si lo tenía considerado del principio. Pero fue rico porque justo los niños otros ya habían crecido. Y fue como volver a tener un cachorrito. Es que yo amo los niños, chicos. Es que las guaguas son más ricos que hay, el orcito que tienen. Sí, sí, es como tan animal esta conexión con ellos. Yo volvería a tener un hijo que no crezca nunca, que tenga todavía un año. ¿Y la diferencia entre Teo y tu hijo que sigue? El que le sigue son siete años, me parece. Es harto. Es harto, sí. O sea, decidiste harto después. Pero lo más difícil para mí fue tener los hijos seguidos. Que entre los dos del medio tienen un año nueve de diferencia y me costó mucho. Porque el Valentín, que en ese momento tenía menos de dos años, y el otro, el Nico, que había nacido recién, para mí fue súper complicada la logística. Porque uno se tiraba de la tele y el otro estaba llorando colgado en la pechuga. Entonces... No, o sea, hay que ser valiente. Para los dos y yo hay que ser valiente igual. Sí, yo personalmente hubiese tenido hijos con más diferencia ahora mirando para atrás. Mira, y fíjate tú que la gente tiende a decir todo lo contrario. No, porque dicen que comparten y son amigos. Y curiosamente no son tan amigos tampoco. No, porque cada uno está también buscando su espacio dentro de esta gran familia, su propia voz, su propia personalidad. Después cuando sean grandes van a ser unidos. Pero ahora, no, para acá uno quiere tirar para su lado. Ahora hay más competencias, sí. Claro, y compiten por su mamá también, obviamente. También, pero sí. Yo hubiese tenido como la facilidad de estar con los hijos y criarlos, tendría montones. Pero también hay un tema de responsabilidad frente al mundo, porque cada hijo que traes es un gasto y es tanta basura que generamos alrededor de los niños. Nadie lo cuestiona tanto, pero considera puro español en los tarros de la leche. Entonces también la sobrepoblación y todo lo que se habla hoy día. También como mirándolo. Sí, bueno, este tema estuvo bien en boga cuando, esto es como farándula internacional, cuando Megan y Harry, ellas dicen que queremos dos hijos por un tema claro, porque es sustentable tener hasta dos hijos, creemos. Igual hoy en día hay que pensar en todo eso, que es complicado. También se vienen otros tiempos, yo esta cuarta súper valiente, de verdad. Yo con un hijo la pensamos harto y la verdad es que, claro, yo me caso y me parece mi alguna de miel. Yo dije, no, porque siempre te dicen, una vez que tú dejes tus métodos, qué sé yo, de anticoncepción, el cuerpo igual se demora, hay un tema de probabilidades. Lo normal es que una pareja sin ningún tipo de problema de fertilidad se demore seis meses en promedio. Igual una de esas se puede demorar un poquito más y no pasa nada. Yo no tenía idea de nada. Bueno, embarazados en la luna de miel. Yo volví de la luna de miel embarazada también y curiosamente las cuatro veces que quise tener hijos, me quedé embarazada prácticamente al tío. Y agradezco mucho eso porque veo mucha gente que tiene temas de infertilidad. Totalmente. Y ahí digo, qué afortunados que somos. Muy afortunados, muy afortunados. Pero lo refería porque de repente te cae la responsabilidad, en nuestro caso, como papá. Bueno, en ese minuto tenía 30 años, mi marido tenía 32 años, casi 33. Una guagua en los brazos. Y se te viene el mundo abajo con uno. Yo sé que es el quiebre, pues. El quiebre que decís tú como el primer quiebre. Y después uno empieza a multiplicar por cuatro. Y como que me viene algo, como que no puedo imaginarlo. Hoy en día, ¿cómo te repartes y cómo te reconstruyes tú como mamá y como mujer, después de ya cerrar un poco la producción de camada en el fondo? Porque también eso es lo que explora tus redes sociales. Exacto. Y en un momento cuando ya el Teo dejó de ser guagua, cuando entró al jardín y todo, y yo creí que fue como un llamado natural de volver a recuperar a la Yulia, sus intereses, sus proyectos, su cuerpo, amistad y todo. Y me di cuenta que también entre mis seguidoras le pasaba lo mismo. Que querían también que alguien le recordara que tienen que rescatar a la mujer. Porque antes de una mamá multifacética que se la podía contar, en un momento dije, ¿sabes qué, paremos? ¿Dónde? Entre todo esto, 360 que hago, hay espacio para mí. Y empecé a recuperar mucho todo lo que es amor propio, mi tiempo, mi autocuidado. ¿Cómo lo empezaste a plasmar a través de redes sociales y a través de tu proceso? Fue difícil porque además era como un quiebre. Porque antes tú hablabas, no, no me voy a poner botas. No, no necesito nada para mí. No, no quiero ropa nueva, no, con lo que yo tengo soy feliz. Entonces, cambiar a que yo me merezco tiempo para mí, me merezco autocuidado, me merezco algo nuevo o tiempo para mí, o salir a un restaurante sin cargo de conciencia con mis amigas o con mi pareja. Fue como un gran cambio. Y lo asocio mucho también a ese límite de los 40. Dicen que hay una crisis de los 40. Lo vi harto y en general tuve una crisis de los 40 que me hizo reevaluar muchas cosas en mi vida. Yo hace pocos meses estoy separada. Porque justamente siento que nosotros estuvimos remando, 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 remando como papás y olvidamos de nuestros proyectos cada uno. Y el hecho de retomar mis proyectos me hizo darme cuenta que tenía que seguir sola para eso. Y cuando los niños crecen un poco, qué rico volver a quererse. Y cuando tú empiezas a criar tu familia desde respeto a tu propia persona como mamá, los niños son más felices. Porque en un momento uno de mis hijos me dijo, ¿sabes que yo no quiero ser papá porque yo no quiero ser como tú? Toda la vida estás sobrepasada, cansada y apestada. Y eso fue como un punto de que, ¿sabes qué? Esa es la imagen que yo estoy dando a mis hijos. Y yo quiero que ellos el día de mañana tengan su familia y lo vean como un proyecto para ser feliz, no como un sacrificio. Claro, es que tú tienes toda la razón. Porque en el fondo, de hecho, yo creo que mi generación tiene un poco de fobia, inclusive. Hay gente que le tiene fobia a la maternidad o la paternidad, porque pasan hombres y mujeres, por igual. Porque venimos de una generación donde muchos papás, sobre todo mamás, primordialmente madres, sobre todo por la época eran más mamás, se postergaban muchísimo y te entregaban su vida, ¿cacháis? Y te entregaban toda su energía, todo su tiempo, toda su atención. O sea, primero, tremendo regalo, qué valentía, pero después también es muy injusto. También se refugiaban un poquito en este rol, porque era mantener la casa perfecta. Si bien te acuerdas, las mamás de las personas de tu edad, la mía, tú entrabas y la casa era impecable, parecía casa piloto, y todas, las oncecitas, todas las comidas, todas impecables, de lunes a dos. Y ahora había postres siempre. Claro, entonces, pero te preguntes, fuera de ser una dueña de hogar, ¿qué tenían? ¿Cuál era su propio proyecto? ¿O qué era aparte de ser mamá de dueña de casa? Entonces, hoy día yo creo que por suerte nos cuestionamos eso antes de llegar a no tener nada en tu vida. Claro, pero por eso ese camino que hoy en día, o esa pregunta que es tan obvia, porque nosotros ya crecimos con ese cuestionamiento, y muchas personas como tú decían igual tener a tus hijos, qué fuerte que finalmente las circunstancias igual te van acorralando, porque me imagino que no terminaste abocada 100% a tu hijo a propósito. Fue porque tuviste que responder, y llegó un minuto donde ya, Yulia, como dices, puedo tener su lugar de nuevo, y quien te da el signo de alarma es uno de tus propios hijos. Sí, eso fue súper fuerte, sí. Y además, yo creo que también biológicamente llegamos a unas etapas diferentes, en querer tener hijos, querer estar conectado con la pareja, en un momento llega a un punto cuando dices, acá mi vida empieza en cuenta regresiva. Entonces, te sientas, miras para atrás, y dices, ¿cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis proyectos? ¿Qué cumplí de eso? ¿Qué postergué? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Y cuánto? ¿Sabes qué? Más que nada, yo dije, yo quiero subir muchos cerros en mi vida, en todo el mundo. ¿Cuánta energía y salud tendré para poder hacerlo? ¿Cuántos años me quedan de salud? Y ahí cuando empiezas a hacer deporte, a alimentarte bien, va a lograr más tu relojito de vida. Lo encuentro, bueno, en tu caso fue como de cascón, ¿no? Te coincidió justo con los 40 años. Una parte de, bueno, tuvo varias consecuencias, ¿no? Primero a nivel personal, luego a nivel pareja, algo que también expusiste en algún minuto de forma pública, con bastante valentía, porque de pronto a lo mejor podría haber omitido esa parte. Fue complicado, porque al principio hay mucha persona alrededor, familia, amigos, compañeros de curso, de la unidad, tal. Entonces era como, yo siempre he sido súper transparente. Además, estaba viviendo una etapa que no podía compartir y tenía como que me estaba ahogando de poder, porque eso es lo que me está pasando y pasa a muchas mujeres. Entonces, si nosotros compartimos nuestra etapa, qué rico poder apoyarse. Entonces, en un momento fue como, ¿sabes qué? Yo de alguna manera tengo que encontrar la sutileza de contarlo, porque si no, yo no estoy siendo yo. Tú te sentías extraña, lógicamente, y como bien tú dices, cuando están los círculos de los mismos niños, es como complicado a lo mejor buscar el momento, pero hay que hacerlo. Exacto. Además, ¿sabes qué? Por otro lado decía, yo no tengo que darle explicaciones a nadie. No, pues. No, porque... Es para ti. Es para mí. Y si yo quiero que el mundo, no, mi pequeño mundo, sepa que yo ahora estoy sola, está bien. Porque yo creo que, por suerte, hoy en día, en el siglo XXI, no tenemos obligación de aparentar ser mujeres perfectas. No, por nada. Bueno, y en este periodo, entonces, que yo empiezo a notar a los últimos cuatro o cinco meses, que empieza a cambiar un poco el tono de tus redes sociales, empieza a tocar por primera vez el tema del amor propio, empieza a aparecer esta mujer detrás de su rol de madre, empieza a emerger por primera vez, que no la habíamos visto emerger estos últimos años. Bueno, ¿qué cosas o qué sueños empiezas en lo concreto? Además, obviamente, de tus anhelos, como subir cerro, ¿no es cierto? Uno tiene sueños también, anhelos, qué sé yo, hobbies. ¿Cómo te proyectas en el fondo profesionalmente hoy en día? ¿Y para dónde vas? Uf, estoy muy feliz en este momento. Y claramente, los trabajos que yo hago son muy emergentes. Yo no sé cuánto nos durará las redes sociales y cuánto nos durará mi trabajo de modelo, que volví a trabajar hace un año, pero que los gozo, los dos trabajos, y cada día digo agradezco al universo que puedo hacer eso, porque realmente lo disfruto. Me encantaría poder seguir en lo que más pueda, pero sí, siempre consciente de que, de observar qué más puede surgir, quizás algún otro proyecto de negocio, o algo de comunicación, que podría en uno o dos años más ser mi otro ingreso económico, y que ojalá... ¿Y la producción o te querés ir más con las comunicaciones? Me encantaría volver a la producción. Ahí estamos tanteando con mi socia primero las cosas, porque están recién volviendo a los eventos. Entonces, estoy súper consciente de que tengo que disfrutar de lo que estoy haciendo como trabajo hoy en día, y agradezco tanto que me permita, en esta etapa, de mantenerme yo, a mi familia también, y pucha que me gozo a la gente que me rodea, realmente. Yo creo que también es una de las cosas que por ahí en el universo crean de energía que fluya, es agradecer lo que tú tienes y lo que estás haciendo. Así que esto, ojalá dure uno o dos años más, ojalá más tiempo. Yo, la madre loca, la amo. A todos, vamos a la madre loca. ¿Sabes qué, Nico? Yo venía escuchando mensajes de una seguidora que me mandaba puras palabras cariñosas, y a mí me nutre, a mí me nutre esa amistad que he hecho con otras mujeres. Es que uno hace comunidad, uno hace comunidad, y finalmente, bueno, yo también tengo una conversación diaria con muchas personas. Es lindo. Que no conozco, pero como dices tú, es lindo, porque te vuelve a conectar con la buena energía, con la buena onda. La buena onda, ¿por qué sí? Porque yo no la conozco, ella no me conoce realmente, más allá del computador, o de esta pantalla, pero tenemos un minuto para dedicarnos una palabra de buena onda igual. Claro, claro, y yo creo que la mayor parte de mi día el trabajo de la manera loca es responder los mensajes. Sí, yo estoy buena. Aunque sea ponerle gracias con un corazoncito, si no tenía más tiempo, pero si una persona se dedica una parte de su día en saber cómo estás y escribirte algo con cariño, mínimamente es responderle y agradecerle, porque al final es una energía que te están entregando con mucho amor. Entonces, yo de verdad, para mí es un colchoncito que me abrazo. Ese es el lado bonito de las redes sociales que existe, porque si no, nadie duraría trabajando ahí. Tiene un lado súper positivo. Y pensando también un poco en esta bitácora de maternidad que tú has abierto a todo el mundo, ¿cómo crees que en el... porque yo siempre pienso, yo muestro muy poquito a mi hijo, muy poquito, generalmente porque trato de llevar los temas de mi comunidad para otro lado? Claro. Obviamente soy yo, entonces obviamente de pronto sale mi maternidad, lógicamente, sale mi hijo, sale mi marido, sale lo que estoy haciendo. Ese es que es otro tema el que nos convoca, ¿no es cierto?, como comunidad. Pero siempre me pregunto, como uno volca una parte tan genuina, tan íntima de pronto y comparte algo con tanta gente, cuando sea abuela y mi hijo a lo mejor pueda recurrir a eso, ¿cómo lo va a tomar? O sea, me imagino que bien, pero vaya de eso también es un valor. Cada vez menos los niños quieran aparecer. Es decir, antes tú los grababas y naturalmente eran situaciones cotidianas, Claro, sin sacarlos de su mundo, era parte de... Hoy día generalmente es ay mamá no me graves y he aprendido a respetarlos. Sí, totalmente. Sí, hay veces que sí hacemos campañas juntos, lo tomamos como un proyecto entretenido en común. que todos lo pasen bien. Claro, o de repente ellos dicen, y yo siempre les pregunto, ¿te puedes grabar? O mis hijos más grandes me dicen, sí o no, o déjame revisar lo que sube. Por ejemplo, uno de mis hijos también trabaja de modelo y muero de ganas de mostrarlo en el estudio porque se ve tan rico y no me deja y muy respetable. Por eso también un poquito siento que mi cuenta en Instagram se ha vuelto más dedicada a la mujer en la etapa de maternidad porque yo creo que ya cuando los hijos no son tan guavos no son tan interesantes para los seguidores por un lado porque ya dejan de ser tiernos y por el otro lado sí, la mujer después de la maternidad sí es algo que es importante recortar. Claro, y en el fondo un camino que tú recorriste de forma absoluta y totalmente natural porque es lo que a ti te pasó. Julia, yo te quiero agradecer por haber estado acá. De verdad, ha sido un tremendo honor poder entrevistarte y dejamos a todos invitados entonces a que sigan a Julia a través de La Madre Loca. Así nomás, tal cual ustedes lo escuchan. Estoy segura que vamos a seguir escuchando cosas de ti. Métase en sus redes sociales, tiene un componente reflexivo, yo diría, testimonial, súper bonito, es como lo que yo creo que a todos nos encanta de tus redes, esa voz tan genuina, personal con la que tú escribes y bueno, en el resto quiero ver para dónde va Julia porque eres súper inteligente, así que voy a estar ahí pendiente para apoyarte en tus próximos proyectos. Muchas gracias, gracias Nico por invitarme, de verdad, como pocas veces le pongo como conciencia a lo que es La Madre Loca y en esa instancia me hacen darme cuenta como que, pa, parece que lo estoy haciendo bien y gracias, de verdad. Bueno, les mando un besito y me despido, nos vemos un próximo domingo. el próximo domingo con otra invitada de honor acá en Influyentes Sin Etiqueta. Influyentes Sin Etiqueta un programa dedicado a las mujeres de hoy quienes la llevan las que influyen las líderes de hoy las Influyentes Sin Etiqueta con Nico Boots tu aventura comienza cuando te subes a una Sankyong The Road to Adventure Producción Camila Fierro la Sankyong la Sankyong ¡Gracias!